Para el vicepresidente de la Comisión Nacional Forestal de Nicaragua, dijo que dicho sector tiene un futuro, sin embargo, el gobierno debe de trabajar en poner menos trabas en la permisología de los que extraen madera del bosque de forma sostenible y de plantaciones forestales. Así sentimos que hay un gran malentendido, creen que la madera viene de los bosques, pero la madera viene de las fincas, están en los potreros, en los cafetales, en los cercos, entonces toda la política forestal se hace hacia un bosque que ya casi no existe, si existe están tan remotos que nadie va a ir a sacar madera, tal vez lo tumban, pero con otros fines. La madera que usa Nicaragua viene aquí de las fincas, entonces ellos no reciben ningún tipo de atención, están olvidados, en los registros de NIFOR no existen, entonces ahí como que no logra progresar porque se miran al lado equivocado. ¿Y qué tanto están en el tema de las plantaciones? Sí, las plantaciones, bueno, somos un pequeño grupo plantando que logramos un buen avance al inicio de la década pasada, llegando al 2010, las inversionistas se cansan un poco porque se dan cuenta que tantos papeles que se piden en Nicaragua para mover madera, no requiere permiso, nada de plantaciones, pero llename el papel aquí, acá, ya no estoy, espera hasta mañana, y al fin y cabo todo se hace muy lento y nuestro tipo de negocios trabaja en eficiencia y volumen. Entonces el sector es un pequeño sector, pensamos que hacemos el buen trabajo, pero no logramos el desarrollo que se podía hacer si la administración forestal era más eficiente en apoyar la gestión. ¿Y por qué no le dan esos tipos de permisos? ¿Por qué tardan? ¿A qué se debe ese factor? La gente piensa que la madera viene del bosque, entonces cuando alguien mira un camión con madera, entonces piensan que aquí va un bosque, y entonces la gente pide a las autoridades que puedan documentar cualquier madera, cualquier árbol, cualquier camión, que le puedan justificar qué pasó. Entonces las autoridades se ponen temerosas y comienzan a implementar una cantidad de controles que en realidad no existen, que no están en las leyes, pero para estar seguros. Hay una presión que tal vez no era necesaria porque si el árbol... Noticias 12, Darlene Tellez Noticias 12, Darlene Tellez